Bueno chicos, estamos acá en otro video, como pueden ver Bueno chicos, en este video vamos a estar haciendo algo distinto Vamos a estar haciendo unos minijuegos con suscriptores Vamos a estar haciendo un Garz Cardice Recuerden que para hacer estos minijuegos necesito a suscriptores Y estos suscriptores los pedí a través de Instagram y Discord Que los dos están en la descripción por si quieres participar una próxima vez en estos minijuegos Y salir en el próximo video Recuerden que por favor estén atentos al Discord y bueno, y al Instagram, ¿vale? Así que chicos, ya saben, si quieren participar en un próximo video Recuerden estar atentos a esas redes sociales Y eso más que nada, de verdad, espero que disfruten mucho este video Y eso más que nada, recuerden que estamos todavía en la campaña de hacer videos diarios Así que espero que estén suscritos Y activen la campanita Y chicos, activen la campanita porque es muy importante para así no perderse ningún video Recuerden que estamos haciendo videos diarios Así que para que no se pierdan ningún video Activen la campanita Así que por favor, activenla Chicos, ya saben, Discord, Instagram en la descripción Para que puedan participar en los próximos minijuegos y salir en el próximo video Si es que quieren salir en el próximo video Y eso más que nada, no lo molesto más Y los dejo con este Garz Cardice Nos vemos hasta la próxima y un besazo Nos vemos Bueno chicos, primero que nada XD Eh... Supongo que saben las reglas Bueno, para los que no saben, este juego más que nada es Garz Cardice, Simón Dice Básicamente el nombre que quieras Con Dice y un verbo, ok? En esto consiste solamente en que yo digo Garz Cardice Y en este caso digo una acción Y ellos tienen que hacerla Y al hacerla tienen que hacerla correcta Si se equivocan o hacen otra acción Yo los tengo que matar, ok? Entonces, chicos Una vez Están listos Ya, eso lo voy a tomar como un sí Vale Vamos a empezar con el primero Agáchense Vale Como podemos ver Ya hay alguien que Perdió Vale chicos Garz Cardice Saltar Vale, vamos a hacer esto un poquito más adelante Para poder verlos a todos Garz Cardice Saltar Todos miren a su derecha Vale Eliminamos a los primeros Porque no dije Garz Cardice Ok Chicos, por favor Saquen el periódico Vale Oh, no Pensé que lo habían hecho bien No Garz Cardice Agacharse Párense Uy, no Eh, vi a alguien por ahí O es mi idea Vale, ya Gracias Bien Gracias por ser honesto, bro Vale Se me olvidó decir Que Al ganador de estas partidas Eh Voy a darles unos cofrecitos así Unos regalitos Así que Ahí van a ver ellos Seguimos Garz Cardice El que toma la escopeta Puede matar a alguien Ay, 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 ay Ya, chicos Pónganse todos uno al lado al otro Pónganse todos uno al lado al otro Obviamente no me pueden matar a mí Bueno, chicos Como pueden ver Ahora El que está acá Puede matar a cualquiera Al que quiera A un skin otaku Al que menos le guste No sé Elige a alguien No Eso es maldad Eso es maldad Cargale y separarse ¡Áchase! Vale, ese no se paró Ese no se paró Ese no se paró Ok No, no, tranqui No te lo voy a contar No te lo voy a contar Relax No te lo voy a contar Vale Párense Uh, viene la Viene la Viene la zona Eh, vamos zona Vamos zona No No, hermano No Tenemos ganador Vale, cayeron todos en ese juego Ok, cayeron todos en ese juego No Tenemos ganador Tenemos ganador Ven, amiguito Ven, venga para acá No, hermano Épico Dale, démosle Venga Máteme señor Y vamos a ver Quién es el ganador ¡Diti! Podríamos decir que Diti es el ganador Hermano Fue el único Que se quedó En la zona De verdad Muy troles, ¿o? Muy troles, ¿o? De la zona Vale Así que debido a esto Vamos con la Siguiente partida Y bueno Empezamos con la Segunda partida Como pueden ver ahora Vamos con la segunda partida Y Las reglas son las mismas No hay nada que cambie Vale Debole Garkar dice pararse Agáchense Ok Tenemos Garkar dice Agáchense Salten Vale Este tipo Se Moró un poquito Mucho Así que lo vamos a descontar Párense Ay No Bro Vale Garkar dice Todos mirar a Garkar Vale Párense Ay GG Garkar dice Todos Por favor Párense Salten Vale Hasta el momento Creo que va muy bien De hecho va muy bien Creo que Creo que son los más rápidos Párense Garkar dice Que después de Que yo diga algo No miren Hacia ningún lado Vale Fue algo confuso Pero Que no se movieran Porque siempre cuando alguien Digo algo Siempre todos Hacen esto Miren Hacen esto Perdón Para ver si alguien Se equivocó Vale Agáchense Garkar dice Agacharse Parse Ay No Garkar dice El último que toma La escopeta O mejor dicho El primero puede matar a alguien No A mi no A mi no No Bueno Garkar dice El primero que toma el arma Muere Vale Garkar dice Vamos a zona Porque viene Ok Bueno chicos Debido a que la zona Venía Tuvimos que movernos Y ahora vamos a intentar Vamos a ver si hay algún ganador Ahora Garkar dice Pararse Seguramente se escuchó mal Por eso Eh Vale Vale Eh Eh ¿Pueden tomar eso Para que no se vea? Porfa Oh No dije Garkar Tomen eso No Vale Con pillaría Garkar dice Pararse Me escuchaste mal Vale Vale chicos Parece que vamos a tener que movernos de nuevo Así que Vamos a zona Vale Porque viene la zona Y todo el tema Ok Ok Tenemos ganador de nuevo No Fenix el fail Fenix el fail Vale Parece que ese truco Pensé que no iban a caer de nuevo Vale amigo Puedes matarme Fenix el fail Hermano De verdad No puedo creer que hayan caído de nuevo Dos veces en eso Bueno chicos Empezamos con la tercera partida Con la tercera partida No sé por qué hice esto Pero con la tercera partida Debole Estamos todos listos Y vamos a empezar con la tercera partida Así que Vamos Garkar dice Agáchense Salten Bien Salten Garkar dice Saquen el pico Tenemos dos participantes Que han sacado El nepe Oigan ¿Se pueden separar un poquito? ¿Se pueden separar un poco? Por favor No Ay No bro Bro Lo siento Debole Garkar dice Sacar el periódico Contrúen una escalera Ay Guchito Guchito Garkar dice Todo mirar A un buen youtuber Vale Ya Soy buen youtuber Ya Eso dio pena Pero bueno Garkar dice Un paso adelante Un paso atrás Ay Fénix El fail Garkar dice Media vuelta ¿Por qué lo hizo tan lento? No entiendo Párense Ay Qué mal Garkar dice A juntarse Separense un poco Que no tanto No tanto Ay No Hermano Garkar dice Pararse Vale Sorry Amaro Dije que la velocidad Vale Va a ser muy importante La velocidad Acá Garkar dice El que agarra la escopeta Muere Ay Titi Sorry Titi Bueno chicos Estoy siendo un poquito pillo Vale ¿Saben qué? Casi me mato De verdad Garkar dice Tengan cuidado al bajar Porfa Dije Garkar tengan cuidado al bajar Dije Garkar tengan cuidado al bajar Estos siguen acá Vale Perdieron todos Porque dije Garkar Ten Cuidado al bajar Perdieron todo Dije Garkar dice Tengan cuidado al bajar Bueno Entonces No hubo ganador en esta partida Porque Se confundieron No sé Seguramente No sé Gané yo Vale chicos Vamos a ir con la cuarta partida Y yo creo que la última ¿Vale? Así que Demole Bueno chicos Empezamos con la cuarta partida Cuarta partida Que va a ser muy especial Porque va a ser Una partida Más que nada Rápida Así que Como va a ser rápida Vamos a ser muy rápido Voy a decir las cosas muy rápido Y eso más que nada Así que No sé si se habrá escuchado muy fuerte eso Pero bueno Así que empecemos Con la cuarta partida Y la más rápida Vale chicos Vamos a empezar Garkar dice Agacharse Vale Párense por favor Vale Garkar dice Párense Vale Contamos a este Como perdedor Ok Sorry Maturana Y también al Daya Porque fue el último Vale Garkar dice Agacharse por favor Garkar dice Todo mirar hacia atrás Vale El Daya No se agachó Vale Empezamos muy rápido Miren a Garkar Garkar dice Agacharse Garkar dice Saltar Vale El Daya No se agachó Párense Vale Garkar dice El que agarra La pistola Sobrevive El que agarra El subfusil Muere ¿Quién agarró El subfusil? ¿Quién agarró El subfusil? ¿Quién agarró El subfusil? No Vale El que agarró La pistola Me la puede devolver Muchas gracias Agacharse Vale ¿Tú también? Oh Qué honesto Gracias hermanito Gracias Amaro Eh ¿Podéis juntarte Un poco más acá? Por favor No puedes Ya está bien Me parece muy bien Garkar dice Parar No dije pararse Dije parar Párense Garkar dice Pararse Garkar dice Agacharse Salten Garkar dice Pararse Garkar dice Saltar Garkar dice Agacharse Garkar dice Pararse Garcara dice saltar Garcara dice mira a Garcara Agáchese No hermano Épica Épicarda esta ronda de verdad Creo que las que más me ha gustado De verdad Exacto gana el titi Y bueno antes de irme Decirles que si ustedes quieren participar en estos minijuegos con suscriptores Recuerden que tienen el discord en la descripción ¿Vale? Para que así puedan participar Así que tienen el discord en la descripción Por si algún día hablo y quiero hacer otro minijuego Y quieren aparecer en un video Pueden estar acá abajo ¿Vale? Con nosotros Así que chicos más que nada yo me despido desde aquí De verdad espero que les haya gustado mucho Así que recuerden que estamos en una campaña de hacer video diario Y eso más que nada Espero que les haya gustado mucho este video Y recuerden que vamos a hacer O bueno vamos a seguir con los videos diarios Espero que les haya gustado mucho este video Y eso más que nada Nos vemos hasta la próxima Recuerden yo soy Garcara Y nos vemos hasta la próxima Woooo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!